Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando a todas las carreras del departamento y hoy con un tema muy interesante y muy actual. Vamos a estar hablando ni más ni menos que el rol de la mujer en el ámbito deportivo, no las mujeres en el periodismo deportivo, pero no solo desde su función como periodistas deportivas, sino también el tratamiento que se hace de las noticias y de los contenidos de la mujer y del deporte femenino y bueno, y todo esto obviamente ensamblado con la perspectiva de género vigente en los medios, no solo de nuestro país, sino como siempre nos gusta enriquecedor de conocer también la realidad de otros países de Latinoamérica y de Europa también. Así que bueno, hoy es importantísimo el programa y muy interesante para todos los que están escuchándonos como siempre, hace más de 13 años, en el aire de la radio de la Universidad, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estén, nos escuchan en vivo y ya sabés además, noticia bien fresquita que podés bajarte la app de la radio a tu dispositivo celular o a tu tablet, así que nos podés llevar todo el tiempo de una manera mucho más cómoda donde quieras. Y después en nuestro canal de YouTube nos buscás como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés toda la versión audiovisual, conoces a nuestros invitados y podés descargar material de la temática si te ha sido interesante para poder seguir profundizándolo. En el resto de nuestras redes, Instagram y X, nos buscás como Integrados RU. Y obviamente, saludo a toda la gente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad y a todo el equipo de integrados. Dayana García, en la producción, junto a Agustina Godoy, Maximiliano Grandoli, en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín, con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos en este espacio con ustedes hace ya tantos años. Hasta las 10 de la mañana te quedas ahí. Un tema súper interesante en el programa del día de hoy, Las Mujeres en el Mundo Deportivo. Vamos a saludar ya a nuestros invitados, que hoy somos muchos, así que es muy interesante y muy enriquecedor cuando podemos intercambiar opiniones y conocer esta temática que no solo atanía a nuestro país, sino al resto de Latinoamérica y el mundo. Bueno, vamos a presentarlos. Obviamente, cada vez que hablamos de la Licenciatura en Comunicación Social, estamos con Eugenia Herrera, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Social en nuestra universidad y vicepresidenta de la Red, con la Red de Carreras de Comunicación de la República Argentina. Eugenia, un placer, bienvenida. Te sé, Flor, un placer también para mí. Bueno, saludamos a todos los que están del otro lado y, por supuesto, a nuestros invitados, que hoy, como bien decís, son un montón. Y, por supuesto, más allá de que estamos abordando, o vamos a abordar, mejor dicho, este tema tan interesante que las mujeres en el periodismo deportivo, les decía a algunos de ellos, mientras íbamos a arrancar, estábamos esperando que se sumen todos para arrancar, que realmente hoy voy a escucharlos muy atentamente y van a ilustrarme en el tema, porque no es uno de los temas en donde, digamos, más nos desarrollamos, sobre todo todavía en la carrera. Estamos pensando en nuevos contenidos para un plan de estudio un poco más ayornado a los tiempos que corren, pero, y, por supuesto, el tema de comunicación y género es una de esas facetas, pero, bueno, este enfoque desde el periodismo deportivo me parece sumamente interesante. Y, bueno, por lo que he leído de cada uno de nuestros invitados, tienen muchísimo para aportar. Así que, un placer escucharlos. Sí, sin duda, hoy será momento de aprender muchísimo desde casa a nuestros oyentes y nosotras también aquí haciendo el programa, Euge. Bueno, te invito a conocerlos, a nuestros invitados y a presentárselos a nuestros oyentes. Georgina Ortega Luna, desde México, doctora y maestra en ciencias sociales y licenciada en ciencias de la comunicación. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con diversos diplomados y cursos de metodología de la investigación, competencias pedagógicas y redacción. Y es coautora de diferentes artículos, entre ellos del periodismo tradicional a las nuevas plataformas digitales para hablar sobre mujeres en el deporte. Georgina, un placer recibirte. Bienvenida. Muchísimas gracias. También gracias por la invitación y, pues, lista para charlar en torno a lo que corresponde a mujeres en este mundo del deporte. Muchas gracias. Gracias, Georgina. El placer es nuestro. Recibimos desde Perú a Pedro Ortiz Viso, es licenciado en ciencias de la comunicación, es docente en la carrera de comunicación de la Universidad de Lima, ha trabajado más de 30 años en el diario El Comercio y se retiró tras ocupar el cargo de subdirector. Fue editor de la Mesa Central de Plataformas Sociales y jefe de informaciones y es autor, entre otros de Universo, 365 historias, 100 años, 27 títulos y 11 historias y editor de Centenario, el libro oficial universitario de deportes. Es coautor del escrito La presencia de Mujeres Periodistas en el fútbol peruano y es un placer para nosotros que esté hoy aquí en integrados y conversaciones integradas. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a compartir lo que hemos podido encontrar en la pequeña investigación que hemos realizado. Gracias, un placer. Recibimos desde Colombia a Francisco Buitrago Castillo, es investigador y profesor universitario, experto en las áreas de comunicación deportiva y periodismo deportivo con líneas de investigación en geopolítica del deporte, mega eventos deportivos, género en el periodismo e innovación periodística. Es docente titular en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Fundación Universitaria Los Libertadores en Bogotá, Colombia, integrante de la Asociación Internacional de Comunicación Deportiva y para evaluador de la revista Sport and Comunicación, Deporte y Comunicación, así como autor de diversos artículos, entre ellos Periodismo Deportivo Femenino en Colombia, conquistas, desafíos y disparidades. Un placer Francisco recibirte, bienvenido. Gracias Florencia, un gusto acompañarlos, a ti y a toda la mesa de análisis en este espacio tan especial y pues en un campo en pleno crecimiento y que por lo mismo necesita análisis e investigación como es el de la mujer en el periodismo y en la comunicación deportiva. Gracias, un placer. Vamos a recibir desde Brasil a Daniel Leal, magíster en comunicación por la Universidad Federal de Pernambuco y candidato a doctorando en la misma universidad, licenciado en comunicación social y periodismo, miembro de la red nordestina de estudios en medios y deporte, investigador en temas relacionados con el fútbol, el periodismo, la audiencia y la comunicación, periodista con más de 15 años de experiencia profesional, trabajando en prensa en Brasil y Portugal y actualmente se encuentra en la red O Globo, en el portal de deportes más grande de Brasil, ge.globo.com. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola a todos. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros y compartir de los estudios que hemos hecho en los últimos años. Muchas gracias. Un placer. Y desde España vamos a recibir a Nahuel Iván Faedo, es doctor en comunicación, actualmente profesor asociado en la Universidad Central de Cataluña. Su línea de investigación está centrada en el periodismo deportivo y en el trabajo de las mujeres en esta disciplina. Es miembro del grupo de investigación, traducción audiovisual, comunicación y territorio y de la red de investigadores Spring. Es coautor del artículo de los techos de cristal al acoso, las experiencias de las mujeres en las redacciones deportivas españolas. Nahuel, un placer recibirte. Bienvenido. El placer es mío. Gracias por la invitación y va a ser un placer poder charlar de este tema, de este tema tan interesante y que está en auge, como dijo Francisco. Bueno, muchísimos invitados que tienen, también muchísimo para aportar desde cada una de sus disciplinas y de sus miradas. Qué importante, ¿no? Esta mirada multidisciplinar y transdisciplinar de una misma temática, porque no solo vamos a hablar de las mujeres como periodistas o en las redacciones, o generando las noticias y los encuentros del deporte, sino también de los espacios que se le brinda desde los medios de comunicación y desde el periodismo a los deportes femeninos y a la presencia de la mujer en estos espacios, ¿no? Que no es un tema menor. Vamos a ver, cada vez que hay que confiar en una fuente, dar una primicia, bueno, se valora la mirada femenina dentro de los medios de comunicación para el ámbito deportivo. Bueno, muchísimos otros temas que vamos a estar tratando en el programa de hoy. Georgina, me gustaría comenzar contigo para poder ir dando un pantallazo general a nuestros oyentes acerca de este tema tan interesante y, sobre todo, a vos que sos, junto con Eugenia, hoy las invitadas mujeres en esta casi paradoja de estar hablando de la mujer en el mundo femenino, pero también, ¿no? En esta cuestión de ver también cómo los hombres analizan la temática de género, que es muy importante para ir haciendo también lugar en cada uno de los espacios donde cada uno habita profesionalmente y laboralmente. Muchas gracias y, pues, efectivamente, y compartiendo desde esta mirada de la perspectiva de género, históricamente el mundo deportivo ha sido asociado con hombres, ¿no? Principalmente tanto en la participación de los hombres como en la manera en la que los propios hombres comunican lo que ocurre dentro del deporte. Creo yo que en el caso de México, que es donde estoy, pero que igual pasa en otros países, principalmente el fútbol, que es uno de los deportes que yo creo que más consumimos todos, pues ha sido siempre una inversión mucho más grande que se le da a la difusión que se hace del fútbol, de los torneos locales, del mundial de fútbol y demás. Y el deporte no había sido realmente dado a notar desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Si no es que hasta recientemente es cuando se observa que hay muchas más competencias de mujeres ya futbolistas, pero también la inserción justamente de las mujeres periodistas que comentan este tipo de actividades, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, o qué es lo que estamos para arrancar, digamos, esta mesa de discusión y sentarlo aquí en la mesa? Creo que algo importante a considerar es que el rol que ocupan o que habían ocupado también las mujeres cuando empiezan a insertarse como periodistas en el mundo del deporte es entrar a ese mundo que está comandado principalmente por hombres. Entonces, las mujeres entran en primer lugar en este rol también de funcionar como un tipo de ancla, como una cuestión de la periodista debe ser guapa, la periodista debe ser, pues no importa si no sabe del deporte, pero lo importante es que salga bien en la cámara, que podamos burlarnos de ella, que podamos reírnos de lo que ella también comenta porque no tiene conocimiento sobre el deporte y entonces es menospreciado su trabajo, ¿no? Y no se les permite entrar también en otros espacios justamente porque los que se considera que saben del deporte son ellos, porque de fondo las mujeres que se han dedicado principalmente, lo sabemos, a las labores de cuidado, a las labores de casa y entonces no tienen nada que hacer en una esfera donde principalmente existe el trabajo de los hombres, ¿no? Y sobre todo, pues también comandado por la mayoría de los hombres participando en los deportes. Dejo este último punto. Las Olimpiadas que acaban de terminar nos dejan algo interesante que es la participación por primera vez equitativa de 50 hombres y mujeres y también más mujeres deportistas que, perdón, comentaristas también de los deportes que ya entraron también en este mundo y que sumaron alrededor ya de 20% de mujeres periodistas en el deporte que entraron para comentar en estas últimas Olimpiadas. Sí, muy llamativo este dato que das, Georgina, en esto último y lo hemos vivido en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Y sobre todo también la presencia en los medios de mucha mujer ex-deportista que va entonces por ahí entrando desde un lugar de comentar su deporte, ¿no? Valorada ya por sus logros deportivos, entonces desde esa mirada de una valoración por lo que ha logrado en el deporte poder también darle valor a la palabra desde lo que tiene para conocer desde la experiencia, ¿no? Pero también muy interesante esto que decís que muchas veces se lleva a la mujer como esta figura decorativa, entre comillas, ¿no? Que tiene que estar bien vestida, ser guapa y limitarse a quizás leer algún titular que bien podría estar hecho también por un hombre, ¿no? La figura, la incorporación de la mujer femenina, ¿desde qué lugar hacerlo, no? Todo un tema para poder debatir en el ámbito de los medios. Nahuel, tu artículo es muy interesante cuando te preguntás, ¿no? ¿Evolución o involución del rol de la mujer en los medios de comunicación? Bueno, por ahí podemos ir a empezar a dar alguna precisión al respecto. Bueno, gracias. Sí, en términos de evolución, ese artículo que hice es sobre la producción de las mujeres, la producción informativa en marca y mundo deportivo, los dos periódicos más antiguos deportivos en España que aún siguen en funcionamiento. Y lo increíble es que, pese a que en el imaginario social, las mujeres adquirieron más derechos, tienen más presencia, al menos en el caso de la prensa deportiva, la prensa escrita, el diario, los periódicos, entre 2010 y 2022, en vez de aumentar su producción, redujeron su producción, ¿no? producen menos en 2022 que en 2010, lo cual es un poco extraño, ¿no? Es cierto que esto es prensa, ¿no? Y que sí también decir que hay más mujeres en los medios de comunicación, principalmente en el audiovisual, pero está relacionado con lo que dice Cristina, ¿no? Este tema de la mujer florero o la mujer que cumple con ciertos estereotipos, entonces va a la televisión. Lo otro que llama la atención cuando hablaba Cristina, que también pasa en España y que también sucede en Argentina, que, bueno, verán que soy argentino, por más que estoy aquí en España, se notará. Pasa mucho que la mujer sí tiene el rol de presentadora, por ejemplo, si hablamos con la conducción de un oficiero deportivo, pero a la hora de analizar, ahí sí que eso ya es terreno de hombres, ¿no? Puedo presentar el resultado de un partido, puedo presentar el resumen, pero a la hora de analizar esa mesa de análisis, son siete hombres y una mujer que está por cuota, ¿no? Entonces, es algo que se ve, incluso las mujeres cuando las hemos entrevistado aquí y demás, son conscientes, o al menos ellas, en líneas generales, asumen que están por cuota, ¿no? Algunas están de acuerdo porque dicen, bueno, al menos estamos y es la manera que tenemos de luchar desde dentro, y otras se niegan y dicen, bueno, yo no quiero estar por cuota, quiero estar porque me lo merezco y quiero que me tomen en cuenta igual que a los hombres. Ese es más o menos el panorama general. Bien. Interesante, Nahuel. Vamos a ir ahora dándole la palabra para que nos cuenten el resto de los invitados en sus países cuál es la mirada respecto de la introducción de la mujer en el mundo deportivo, y también la importancia, ¿no? Desde los medios de comunicación, cuánta preponderancia, ya sea en titulares de diarios o en graf de televisión, o incluso en las noticias radiales, cuánto espacio se le da al deporte femenino en comparación con el deporte masculino, ¿no? Ni hablar que eso también tiene una mirada desde el género importante, ¿no? Bueno, todo esto está recién planteado, tenemos más programa por delante, les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la universidad, FM89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, o en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas, un glam, allí tienes todo el material de acceso a nuestro ciclo 2024, pero también de los ciclos anteriores, donde tenés temáticas muy interesantes para ir buscando, y como siempre nos puedes dejar allí tus sugerencias, tus comentarios sobre temas a tratar. Eugenia, hoy el tema está súper interesante y también sirve mucho para mirarnos a nosotros mismos desde el rol que vamos también dando en los medios de comunicación a las mujeres, y sobre todo este análisis, ¿no? ¿Cuál es el rol que verdaderamente ocupan, más allá de que uno ve una presencia o pasa un canal deportivo y ya ve más mujeres? ¿Pero qué rol verdaderamente está ocupando? ¿Cómo es tenido en cuenta su opinión? ¿Qué es lo que dice y a qué se limita su función, ¿no? Dentro del medio de comunicación. Y lo que más me sorprende es que a medida que vamos escuchando a nuestros invitados, se replica perfectamente lo que nosotros vemos respecto a nuestra región, a otras, ¿no? Sí, totalmente. Esto que decía Nahuel recién, ¿no? De la mujer presentadora, pero el análisis está simplemente hecho por hombres, ¿no? O sea, está la mujer presentadora para dar la palabra, al que ahora sí me va a dar la opinión experta o me va a comentar sobre la noticia. Pedro, nos gustaría conocer desde tu rol allí en los medios de comunicación y en Perú, ¿cuál es la realidad que se vive con la presencia de las mujeres en el ámbito deportivo? Bueno, aquí ha habido un crecimiento, sobre todo en lo que es televisión y lo que son redes sociales. En este momento en el Perú vive una explosión en cuanto a programas deportivos en redes sociales, que hay de todo tipo, desde los que tienen mayor calidad informativa y los que simplemente se dedican a insultar o a decir naderías, que es lo que genera muchas vistas en este momento, ¿no? Pero justamente esta apertura ha permitido que crezca la presencia femenina. Sin embargo, sigue siendo una presencia menor, sigue siendo una presencia secundaria, limitada a trabajos de reporterismo. No obstante, este crecimiento ha permitido, por ejemplo, que ya tengamos a una periodista que es la cabeza de los programas deportivos, que sea la comentarista principal en Copa América, en Mundial, etcétera, etcétera, que es Talía Azcárate, que es una exjugadora de las selecciones juveniles de fútbol, que tuvo un ingreso al mundo del periodismo muy anecdótico, porque simplemente había un canal con los derechos del Mundial Femenino, no tenían comentarista. El productor se enteró que ella tenía conocimiento, de que hablaba más o menos bien, la llamó un día viernes y le dijo, vente el sábado que arranca el programa. Y ahí empezó su carrera, ¿no? Tenemos narradoras, relatoras de fútbol, todavía en un plano menor, no son las relatoras principales, pero que ya también pueden, han narrado, perdón, Liga Local, han narrado Copa Sudamericana, Copa Libertadores, algo absolutamente imposible, hasta hace muy poco tiempo. Y comentaristas, en realidad, la mayoría está en lo que es fútbol femenino, que tampoco tiene una cobertura amplia en el país, pero hay un crecimiento. No obstante, como lo decía el artículo que hice con mi colega Carlos Novoa, se mantienen todavía esa presencia minoritaria, ese desdén desde arriba de parte del hombre, las exigencias de mayores conocimientos que a lo que le pido a un hombre común y corriente que ingresa al ambiente, y las diferencias en salarios, ¿no? El temor de no reclamar porque piensan que las van a votar, ¿no? O en el caso de justamente esta chica, Talía Azcárate, que tuvo que ocultar su embarazo, temiendo de que ellos le pudieran evitar que viajara a cubrir un evento, tuvo que ocultar su embarazo pensando de que si lo decía, iba a perder la oportunidad de comentar alguna copa médica, ¿no? Claro. Interesante esto que decías, Pedro, acerca del avance de las redes sociales y de los sitios de internet. Digo, también se debe a que justamente como en los medios hegemónicos de comunicación, esta presencia está demasiado relegada, surgen, ¿no? Todos otros medios alternativos y por redes sociales para poder tener esta visibilidad y esta presencia. Si bien hay un crecimiento, digamos, es como una herramienta alternativa que tiene que darse para que se puedan desarrollar estos espacios. Sí, así es. Ahora, igual acá pues como en todo el mundo ha habido, fue muy fuerte lo del movimiento Me Too. En este momento que estamos conversando, hay un escándalo en el fútbol peruano porque la esposa de Cristian Cueva, el gran conductor de la selección nacional de fútbol, acaba de anunciar en medios que ha sido golpeada y dejada psicológicamente por parte de él. Se están exhibiendo en estos momentos las imágenes. Hoy, en que Cristian Cueva está siendo presentado en su club y los dirigentes demudados, sorprendidos, diciendo, bueno, vamos a hacer, porque mañana tendrían que jugar un partido, lo vamos a hacer jugar, porque ojalá que las acusaciones no sean graves y en el video se ve como este hombre la está atacando salvajemente a su esposa. Entonces, estas situaciones tóxicas todavía se mantienen, pero creo que poco a poco las periodistas están encontrando un lugar y están consiguiendo mayores argumentos y elementos para poder hacerse respetar, no solamente con sus colegas, sino con el público. Claro, totalmente. Y pensaba en esto también, la introducción de la mujer en el deporte. Hemos visto algún ejemplo en los Juegos Olímpicos y en la Copa América también, si no me equivoco, de la presencia ya de la terna arbitral femenina, por ejemplo, pero no es lo que más abunde, justamente, ¿no? Y que incluso se presente como algo curioso o como algo llamativo, también marca toda una cuestión respecto del género. Francisco, te doy la palabra. A ver, ahí está silenciado, Francisco, ¿eh? A ver, ahí. Sí, perdón, escuchando a Pedro con lo que comentaba, por lo menos en el caso colombiano, en lo que hemos podido investigar, digamos que se ha habido un crecimiento muy grande de la presencia de la mujer en el periodismo deportivo. Es un tema que aquí abarca aproximadamente cinco décadas de existencia, pero de las precursoras de ese fenómeno, que fueron cuatro o cinco periodistas en los años 70, 80, hoy en día tenemos más de 150 periodistas en diferentes medios, tanto tradicionales como digitales y alternativos. Ahora, diferente es el hecho de que puedan informar y puedan dar sus conceptos con una línea editorial autónoma. Porque, por ejemplo, lo que mencionaba Pedro y lo que pasa con el jugador Cueva, recuerdo aquí el caso con Sebastián Villa, que fue parte mucho tiempo de Boca Juniors allí en Argentina, que ahora ha regresado después de estar en Bulgaria a jugar en el fútbol argentino, creo que todavía con un proceso pendiente de resolución. Y frente a eso, la periodista, en el caso colombiano, dependiendo para qué medio trabaje, puede simplemente informar lo que su línea editorial le pide sin que eso afecte los intereses del medio. Sobre todo si este, por ejemplo, tiene vínculos con la Federación Colombiana de Fútbol. En algún momento se llegó a pensar incluso en convocar a Villa porque estaba pasando por un muy buen momento deportivo, pese a las causas que tenía ya comprobadas de maltrato, ¿verdad? Entonces, es un escenario que también se abre en nuestro contexto y que también lleva a reflexionar. No solamente es importante que el número de mujeres en el periodismo deportivo siga creciendo, que ya es un logro en sí mismo, sino que también la autenticidad, la autonomía para informar, desde la parte dirigencial, desde la parte editorial, les permita también dejar sus puntos de vista claros. Y, por ejemplo, ahora tenemos un caso que yo diría que es emblemático. Por primera vez, una mujer es presidenta del canal de deportes más importante privado del país. Andrea Guerrero se ha convertido en presidenta de WinSports, que es un canal privado que transmite todo el fútbol colombiano. Y frente a eso, también estamos actualmente analizando las reacciones digitales que ha habido, porque cuando se supo de su nombramiento, y es un tema también cultural, la cantidad de comentarios e interacciones en redes, sobre todo desde la parte masculina, poniendo en duda sus méritos, insinuando aspectos que no tienen nada que ver con lo que ella ha construido profesionalmente, fueron como la agenda que dominó esta decisión, cuando realmente es una persona que ha hecho como todo el camino, el bagaje para lograrlo. Y como ustedes decían al comienzo, y en nuestra investigación también lo dijeron muchas periodistas colombianas y latinoamericanas, a la mujer se le exige dos veces tener que demostrar su conocimiento y su capacidad por esas sospechas infundadas que tienen que ver con, sobre todo, pues, preceptos muy anticuados y también patriarcales de su trabajo como periodistas. Claro, ahí Eugenia, en lo que decía al comienzo, ahora escuchando también a Francisco, a Pedro, coincidimos todos en esta cuestión de, bueno, que de la boca para afuera nos vemos muy incorporados a los medios de comunicación y la mujer, pero internamente es un secreto a voces que justamente se la tiene para determinadas funciones, no se legítima su labor, siempre caen sospechas sobre cómo llegó a los puestos que llega, ¿no? Ahora digo, siendo un común denominador, ¿por qué aún cuesta tanto y hay tanta resistencia a poder romper con esos preconceptos, con esos prejuicios, y sin embargo no dar el lugar que corresponde, ¿no? Digo, ¿cuán arraigado tenemos el patriarcado y las cuestiones ancestrales que nos guían en la cuestión económica sobre todo y en manos de quienes están los medios de comunicación? Lore, escuchándolo, Francisco, bueno, aplaudo, realmente creo que, bueno, en Colombia ya se viene haciendo un trabajo muy fuerte, el hecho de que haya una mujer dirigiendo un canal deportivo, nada más y nada menos, así que, bueno, es muy aplaudido y es como para tomar de ejemplo. Totalmente, totalmente. Daniel, te doy la palabra para conocer allí la situación en Brasil. Gracias. Antes de nada, yo pido perdón porque mi español no es lo mejor, como ustedes todos hablan perfectamente, entonces haré mi mejor para hablar. Entonces, lo que has preguntado acerca de la resistencia, de por qué las mujeres no pueden tener los espacios que los hombres tienen. Aquí en Brasil, durante casi cuatro décadas, cuarenta años, las mujeres fueron prohibidas de practicar determinados deportes, como el fútbol para mujeres, el boxe, el rugby, las lutas. Entonces, piensan, durante cuarenta años, las mujeres tuvieron que practicar escondidas de los hombres. Entonces, no había investimiento público para que participase de las competiciones, no había investimiento para que tuviesen una pelota, las cosas más básicas posibles. Y durante este, mientras esto, las mujeres prácticamente no estuvieron en las redacciones de comunicación. Todavía prácticamente no existían. No existían mujeres escribiendo o hablando de fútbol, por ejemplo. Si las mujeres no practicaban, también no hablaban y no escribían. Así como los amigos han dicho, hay un crecimiento, un desarrollo en la presencia de las mujeres en la prensa deportiva en Brasil. Todavía muy poco. Hoy, de acuerdo con una encuesta de la última década, cerca de 75% de las noticias en Brasil son sobre el fútbol masculino. 92% de los artículos están escritos por hombres, o cerca de 8% por mujeres. Hoy, 13% de apenas de las las reporteras que están en la TV fechadas son mujeres. Además, todos los otros son hombres. Y me pregunto, ¿por qué dices que hay un crecimiento, hay un desarrollo de la presencia? Porque, de fato, hay una preocupación de las empresas porque ellos miran que hay un mercado en desarrollo, o sea, hay dinero en tener más mujeres en los programas, y dar espacio para que ellas también participen de los debates como narradores también, y además de eso, en los propios deportes. Por ejemplo, un estudio realizado por mí y mis amigos indicó un aumento de 533% de las noticias en los sitios web de esportivos brasileños al comparar los mundiales de 2015 y 2019. Entonces, ¿por qué hay un aumento tan expresivo? Porque hay una cobranza en la internet de las mujeres. Hubo un fenómeno que llamamos de primavera feminista en 2016 en que las mujeres se organizaron con frases como no pasarán y sentimentos comunes y que la prensa y los hombres han despertado para la necesidad de inclusión y la mudanza del patriarcado en la comunicación nacional. Eso es muy importante y hay un desarrollo incluso. sin duda como decís Daniel que se entendió perfecto todo español tiene que ver con esto que hay un crecimiento lo hay lógicamente los números así lo notan cada uno eso es innegable y es un gran paso también para siempre mirar el vaso lleno es un gran paso ahora la cuestión es poder ir refinando un poco acerca de realmente el lugar que se le da más allá de que esté el lugar que ocupa cómo son respetadas sus opiniones cómo son digamos respetadas sus decisiones y sobre todo valoradas por el resto no solo del público sino de compañeros muchas veces de trabajo lugares de poder y como decía también Pedro creo Francisco hace un rato también la cuestión salarial cómo se equipara en la cuestión salarial con los hombres y con las mujeres está muy interesante el programa de hoy Georgina te miraba asintiendo cada una de las cuestiones que decían los colegas pero digo si bien para mirar tener una mirada realmente positiva porque si no no estaríamos haciendo este programa la idea es poder debatir y construir entonces ¿hacia dónde vamos? ¿qué estamos mirando? ¿cuál es el norte a seguir en la introducción de la mujer en el mundo deportivo? Es que justo asentía porque también iba tomando varias notas de lo que comentan los colegas y algo que me parece interesante es que nuestros contextos son muy similares pareciera que estamos en países diferentes y que por eso tendría que ser un contexto distinto pero no la realidad es que estamos en contextos bastante parecidos en el caso de aquí de México la cuestión ha sido esa que para empezar los medios de comunicación tradicionales están todavía coordinados en mayor medida por hombres o sea las grandes empresas que tienen todavía prensa escrita empresas de televisión que nada más hay tres grandes aquí la de Emilio Azcárraga la de Ricardo Salinas la de Olegario Vázquez son hombres quienes están a la cabeza estaciones grandes cadenas de radio mayormente son todas de hombres entonces la perspectiva masculina es algo que sigue empapando todavía y si bien hay cuestiones que poco a poco han ido cambiando en el consumo de medios de comunicación en la parte deportiva todavía hay un poquito esa renuencia incluso acá en México si preguntamos todavía un poco sobre quiénes son o ubicas narradoras deportivas muy pocos saben identificar algunas y recordaba que entre las más reconocidas que tenemos aquí está justamente una periodista deportiva que se llama Inés Sainz y que muchas veces en el caso de ella fue justo el luchar contra que no la ubicaran por su estereotipo porque mira porque es rubia porque es delgada porque es exuberante porque entonces el hecho de dejar de sexualizarla para creer en su trabajo ha hecho que ella también se levante y que hable sobre cuál es la importancia de respetar su trabajo y hay otra comentarista deportiva bastante reconocida que es Mitocaya por cierto y se llama Georgina es Geo González y ella también habla habla mucho de cómo ha ido como insertándose en este panorama poco a poco de entrar como a veces donde están como comandados por todos los hombres entra ella como en esta diferencia también que hace oigan yo también tengo una voz justamente experta para poder hablar de esto y no solamente puedo ser la que presente como lo decían el deporte el sketch lo que sea sino que yo también voy a analizar qué pasa dentro del mundo deportivo hay algo importante que también comentaban ustedes que es justo qué pasa con el escenario donde nos dicen bueno es que ahora hay igualdad y entonces las mujeres por supuesto que tienen cabida y entrada todas las mujeres pueden trabajar en este mundo pero bueno siempre vamos adelante primero en el papel pero ya en la representación de los estereotipos es distinto si bien es cierto que de pronto entran como en esta igualdad o esta equidad que se está buscando para que las mujeres tengan acceso a estos escenarios la realidad es eso que no escucho tu opinión que hago un chiste de ti que menosprecio lo que vas a decir o que incluso por ejemplo hagamos como una paradoja de te incluyo pero te excluyo a qué me refiero las mujeres de pronto parece que entran justo en el mundo deportivo pero ahora lo observaba con los comentaristas de acá de Claro Sports que nos transmitieron acá en México las olimpiadas y que por ejemplo ellos en los deportes de hombres solo había hombres comentando y en los deportes de mujeres solo mujeres comentando o sea no hay realmente tampoco esta inclusión real donde digamos aclaro no sé en el deporte de lanzamiento de bala va a estar comentando cuando concursan los hombres las mujeres también o viceversa no es un espacio donde finalmente termino haciéndote a un lado por decir tú eres mujer y entonces tú tienes que comentar los deportes de las mujeres y las competiciones de las mujeres entonces sigue siendo como una situación complicada justo en la ya la realidad frente a lo que el papel nos dice y la cifra nos dice Totalmente totalmente interesante todo el programa de hoy ahora te doy la palabra Nahuel en unos minutitos y después Francisco también antes les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en la radio de la universidad de FM 89.1 nos escuchas en cualquier parte del mundo donde estés así se dice y como te conté hace un ratito la universidad la radio de la universidad lanzó la app que podés descargar en tu teléfono móvil para llevar siempre la radio donde estés y de una manera mucho más cómoda y accesible está disponible para descargarla en el Play Store o en el App Store según tu móvil así que allí está disponible para que busques radio universidad móvil todo junto y puedas llevarnos donde quieras que estés estamos hasta las 10 de la mañana hoy conversando con la gente de la licenciatura en comunicación social de nuestra universidad pero hoy más que conversar estamos aprendiendo muchísimo Eugenia y también vamos a decir que aquí desde nuestro país desde Argentina tenemos relatoras también muy conocidas que hasta hace muy poco estaban trabajando en la televisión pública incluso hubo una cuestión de reality show donde eligieron a la mejor relatora deportiva femenina y también hay muchas mujeres comentaristas que están haciendo sus pasos y su espacio lo están teniendo en canales deportivos muy conocidos también como conductoras como paralistas pero siempre allí desde esta mirada del hombre es el que finalmente le doy el paso para hacer el comentario para ver qué tiene para editorializar y demás pero lo que decía Georgina no estamos tan lejos a pesar parecemos todo un mismo país con lo que estamos conversando entonces esto sin duda es para pensarlo y para ver qué está pasando Nahuel te doy la palabra sigo con Francisco y luego con Pedro gracias para empezar por la parte positiva pero breve digo que en términos españoles más hablando de deporte femenino es la primera vez en la historia que acuden más mujeres atletas españolas que hombres 192 contra 190 entonces pese a que en medallas después no se materializó 100 participación y eso es un avance importante no solo eso también hablando de la cobertura y ahora vuelvo a lo anterior a lo que mencionaba Georgina la cobertura mejoró ¿no? porque ahora se dice deporte femenino pero al mismo tiempo que se dice deporte masculino antes era el deporte y el deporte femenino ¿no? como que el deporte femenino fuese otra clase de deporte ¿no? un sub-deporte ya al menos ahora cuando se hacen las coberturas que son un poco menos sexualizadas y un poco menos estereotipadas ya hay también un cuidado en los términos ¿no? en la terminología a la hora de hablar y volviendo al tema anterior que decía Georgina que lo dejó ver un poco esto de quién toma las decisiones tal vez el problema más importante en España no porque lo diga yo sino lo que dicen las periodistas y también los que manejan los medios es justamente el techo de textal ¿no? estas barreras invisibles basadas en estereotipos que determinan que los hombres tienen más capacidades que las mujeres para liderar ¿no? entonces las mujeres avanzaron sí tienen más posiciones dentro de los medios sí pero sí habiendo un techo que ellos mismos lo asumen que hace que sea muy difícil para las mujeres acceder a esos puestos y el discurso de bueno pero las mujeres entramos después bueno depende porque en el caso por ejemplo de los periódicos deportivos a las mujeres que yo entrevisté están hace 30 o 40 años y sus compañeros que están hace 30 o 40 años tienen todas posiciones en las cúpulas directivas y ellas no si bien es cierto que cuando yo las entrevisté por ejemplo nunca dijeron no tener un menor salario nunca supieron tener un menor salario incluso dicen que eso no es un problema el hecho de no poder escalar en posiciones hace que no puedan escalar el salario ¿no? por una misma posición sí que cobra lo mismo pero el tema de no dejarlas calar en posiciones hace que al final a la larga su salario sea sea menor pero bueno eso sumando a lo que decía super interesante este análisis que nos trae Nahuel Francisco te doy la palabra y sigo con Pedro gracias Florencia primero un abrazo para Nahuel con quien tuvimos la posibilidad de compartir el año pasado en Barcelona y espero que haya pronto la opción nuevamente desde estas investigaciones y bueno quería retomar un poco lo que mencionaba hace un momento Georgina en los roles de los estereotipos porque me parece muy importante en la investigación aquí por lo menos ha pasado algo y es que en la televisión en los medios audiovisuales las periodistas que empezaron siendo precursoras de este cambio por ejemplo van cambiando gradualmente de rol en la televisión dependiendo de sus atributos físicos y juventud entonces muchas de ellas en las conversaciones que tuvimos remarcaban que es un tema que con los hombres no sucede a un hombre no se le exige siempre verse joven verse atlético ni demás para seguir hasta que tiene 70 80 o más años en los medios mientras que las mujeres si parece que ese estereotipo no se les perdonará de cara al público y eso es un tema también bastante delicado y por otra parte quería resaltar que como bien decía también Georgina nuestros países tienen muchas diferencias pero también a nivel de los hábitos de consumo de medios somos muy parecidos el tema también de las polémicas entre comillas con las mujeres que llegan a cargos de análisis donde si pueden opinar que asumen comportamientos entre comillas políticamente fuera de lo correcto pues da para unos asuntos bastante innecesarios y donde termina olvidándose lo importante que es la calidad de su trabajo que siempre es lo que debería primar y un caso también que quisiera agregar ya que estamos en el contexto desde Argentina emitiendo este espacio pues es el de Juliana Salazar periodista colombiana que ahora trabaja con ESPN allí en Buenos Aires y que en muchos sentidos ha podido gracias a su trabajo a su talento pero también a que le han dado el espacio romper con todos los estereotipos porque realmente ella no cumple sobre todo ese canon de verse como una mujer voluptuosa sexualizada sino que está en la pantalla y está informando y comentando desde todos sus atributos profesionales y como persona que siempre digo debería ser lo esencial gracias Francisco Pedro voy contigo luego con Daniel y empiezo la ronda de conclusiones a ver Pedro está silenciado lo que pasa es que no manejo muy bien el Skype no perfecto a ver lo que le quería decir también es que más allá más allá de todo lo que estamos hablando es que la situación de vulnerabilidad de la mujer de la periodista creo que pese a estas esta posibilidad de tener mayor presencia ser más visible en los medios se mantiene y hasta se agrava en determinados campos por ejemplo en el caso de las redes sociales yo he trabajado en una redacción en el comercio de deportes por casi 10 años y era una redacción como lamentablemente son las reacciones deportivas muy tóxicas para las mujeres incluso recuerdo que llegó una vez una chica a practicar y estuvo más que dos o tres horas y se fue porque no aguantó y pidió que la cambie en excepción pero aquí me refiero al tema de las redes por el acoso que reciben las chicas y no solamente de la gente que consume el medio sino de los propios deportistas eso fue lo que encontramos nosotros una de las entrevistadas decía que luego ella te tocó entrevistar un clásico que es el partido más importante comentar un clásico el partido más importante de Perú el Alianza U y le dije incluso le llegaron a amenazar de muerte por redes y entonces ella dijo dijo que un momento habló con su esposo y dijo sigo o no sigo o sea se pensó si se dieron o no esta carrera porque el nivel de agresión era terrible entonces yo sé que los hombres también estamos expuestos a esto pero me parece que el caso de la mujer es más grave más aún por todo el machismo que existe había periodistas aquí refiriéndose no a periodistas mujeres sino a árbitras árbitros mujeres diciendo las mujeres a la cocina y eso lo han dicho públicamente y por otro lado está también el caso de lo que nos comentaban nuestras entrevistas que por redes sociales reciben acoso de los futbolistas ¿no? me quieres entrevistar ¿y qué me vas a dar a cambio? ¿qué más va a pasar? podemos salir o hace poco lo escuché en una entrevista pública de una 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 colega que ha sido alumna mía en un instituto que el el del futbolista mismo le decía te estoy escribiendo de una cuenta B que tengo no es mi cuenta principal y le le hacía pues una serie de de proposiciones ¿no? entonces no solamente ya los problemas que tienen que afrontar las periodistas es en el ambiente laboral sino en el ambiente extra laboral y que muchas veces quedan soterrados quedan en el silencio por temor porque no tienen posibilidades de denunciarlo o porque no tienen el respaldo de sus jefes de sus empresas claro sobre todo esto es totalmente así lo que contás aquí en Argentina hubo también hace muy poco en el verano un caso muy resonado con un estudiante de periodismo una entrevista a jugadores de un club muy importante de primera división en el que bueno se la invitó al hotel a hacer la entrevista y engañada en esa situación terminó denunciando una situación de acoso y de violación los jugadores fueron separados por el club y la causa continúa pero a esto que están expuestas simplemente por el hecho de ser mujer es realmente llamativo lo que contás Pedro y es así lamentablemente y sobre todo porque muchas que ya están insertas en los medios tienen el temor a decir bueno una vez que pude ingresar se me va a separar del cargo se me va a tomar como conflictiva se me va a tomar como la problemática ¿no? y en el mundo rodeado de hombres obviamente su palabra quedará más desacreditada la verdad lamentable esto pero es mucho más común de lo que uno cree y sucede Daniel aprovecho de darte la palabra y comienzo con vos la ronda de conclusiones para que nos dejes dicho entonces lo que quieras sobre el programa de hoy o a seguir pensando en la nación futura vale primeramente acerca de los estereotipos que han hablado yo me acordé de una encuesta que yo he hecho en que en la década de 1990 casi 60% de las publicaciones sobre el fútbol femenino tenían connotaciones sexuales acerca de los cuerpos de las mujeres las mujeres como musa como figura sexual en la última década esta cifra cayó para 10% o sea menos 50% y yo creo que en esta década tenemos casi cero yo pienso que por las primeras encuestas que yo he hecho casi cero para esta década vamos a ver además además de eso una cosa importante que creo para los cambios son las políticas públicas por ejemplo aquí en Brasil la confederación brasileña de fútbol ha obligado los equipos de la primera división a tener equipos femeninos en sus clubes entonces hasta 2019 ellos no eran obligados entonces a partir de eso ellos han fomentado más investimiento o que les da más visibilidad hay una tendencia de más transmisión deportiva acerca de las competiciones femeninas y ese desarrollo combina por ejemplo lo que hemos visto en las últimas olimpíadas en Brasil hubo un récord en la final de los Juegos Olímpicos Brasil y Estados Unidos ha sido visto por 70 millones de brasileños un récord completo y la transmisión en la red de globo ha sido hecha solo por mujeres una narradora mujer Natalia Lara comentaristas una ex jugadora y los comentarios y las narradoras también desde algunos pocos años también han participado de transmisiones de hombres o sea hay una evolución una mezcla importante para el desarrollo del deporte femenino y la presencia de las mujeres como periodistas y en la cobertura deportiva sobre acerca de la iniciativa yo los felicito ha sido muy bueno escutar los amigos en los otros países y saber que la situación es muy similar y que a tanta gente que está preocupada en los estudios acerca de la presencia de las mujeres yo pienso que el facto de haber tantos hombres aquí hablando sobre las mujeres es muy sintomático yo creo que si estamos aquí es porque hay algo que no está bien hay algo mal yo pienso que no cabería a nosotros hombres hablar sobre la presencia de las mujeres en este medio entonces si estamos aquí es porque hay algo está mal yo espero que en pocos años eso cambie al punto de nosotros hombres no estarmos más ocupando los sitios que son de las mujeres un abrazo a todos gracias Daniel un placer que hayas estado con nosotros en el programa de hoy Georgina voy con tus conclusiones luego sigo con los demás muchas gracias seré muy breve para darles el tiempo a todos y todas y pues bueno gracias primero por invitarme por haberme permitido escuchar de los demás estos puntos tan interesantes que como dice Daniel se convergen y que todas y todos los colegas vemos estas similitudes y creo que yo dejaría solamente una invitación a reflexionar que siempre veamos más allá de las cifras y que no asociemos la igualdad con decir ya estamos en la misma cantidad de hombres y mujeres participando en este caso dentro del periodismo deportivo sino que realmente haya una sensibilización sobre el rol que nosotras ocupamos sobre las capacidades que realmente tenemos como profesionales de estas áreas para poder desempeñarnos y por supuesto pues que podamos irnos involucrando también con mucha mayor seguridad y respeto a nuestros derechos humanos principalmente muchas gracias gracias georgina un placer tenerte en el programa de hoy nahuel voy con tus conclusiones luego francisco y cierro pedro contigo en primer lugar muchas gracias por la invitación ha sido realmente un placer participar en segundo le devuelvo el saludo a francisco y espero que nos veamos pronto por aquí nuevamente sumar como dijo pedro este tema que me quedó muy breve el tema del acoso acá es algo que en la última investigación que hicimos que se publicó hace muy poquito en julio de 2024 después si puedo les voy a enviar el artículo a todos había un tema muy latente que era este tema del acoso fue el tema principal de deportistas como fuentes de información de los compañeros de trabajo en las redacciones y también el más fuerte de las redes sociales es algo que sucede y es algo que también hay que tener en cuenta porque como dice Georgina más allá de lo cuantitativo también está lo cualitativo entonces más allá de bueno las mujeres están bueno pero en qué condiciones entonces para cerrar diría que hay más una pseudo feminización que una feminización real como dice la investigación de Soriano los cambios son más una apariencia que una realidad un pseudo progreso el progreso es más una apariencia que una realidad es cierto que hay más narradoras es cierto que hay más mujeres periodistas pero aún en unas condiciones que dejan mucho que decir gracias Nahuel un placer tenerte Francisco voy con tus conclusiones Florencia muchas gracias por la invitación realmente un espacio maravilloso para poder conocer y compartir puntos de vista desde tantas latitudes y bueno realmente creo que también como estamos en un ambiente académico de universidad creo que también es fundamental como se dice empezar desde adentro fomentar en nuestras estudiantes futuras periodistas que tengan ese valor para seguir adelante con sus sueños en el periodismo deportivo pero también aplicando ese rasero que estamos hablando de equidad y de referencia desde la propia academia porque es un espacio fundamental por otra parte creo que también aunque falta mucho por hacer el hecho de que ya haya referentes dentro del campo para las jóvenes estudiantes es algo muy importante que se puedan ver reflejadas ya en periodistas en directoras en editoras eso va cambiando también el hábito desde el punto de vista cultural y me parece clave y finalmente que quienes estamos también en medios de comunicación como lo decía creo que Daniel y también Nahuel seamos conscientes y veamos la necesidad de abrir ese espacio a las mujeres y de no quedarnos callados ante las situaciones que no ameritan tratos dudas ambigüedades como lo decía Pedro en el caso de Perú para que con todo eso combinado más la calidad profesional de cada periodista deportiva pues siga cambiando el tema y no sea pseudo sino realmente cada vez más factible desde el punto de vista laboral y también sociocultural Gracias Francisco un placer Pedro fue contigo Bueno como todos muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir de conocer con mucho que nos parecemos en Latinoamérica para bien o para mal yo creo que yo veo esto con un poquito más de optimismo creo que los cambios nunca son rápidos estamos en un periodo de transición y como en todo el periodo de transición hay situaciones que avanzan más rápido que otras no obstante sí coincido en que falta muchísimo todavía y yo veo las cosas más el problema más del irrespeto hacia la mujer lo veo más en cuanto a la actitud de las audiencias en donde pues creo que todos lo hemos sufrido alguna vez el hate es terrible y ahí se activan pues los más bajos y instintos de la gente mencionaban ustedes que había una periodista no recuerdo en cual país una persona mujer que era presidenta de un canal deportivo acá tenemos dos presidentas de directorio en dos canales de aire en latina y en América Televisión tenemos una directora de medios en fin yo creo que el avance es paulatino hay muchas cosas que faltan por hacer pero creo que aquí el gran problema que hay que ver es la actitud de las audiencias que siguen manteniendo pues todas las más bajas perversidades que tiene el cielo humano gracias Pedro un placer Eugenia cierro con lo que quieras decir realmente un programa súper interesante y que nos deja también pensando obviamente y que nos resultó corto realmente porque tenía muchas ganas de seguir escuchando o preguntando ante todo muchísimas gracias por este espacio comparto un poco que también lo mencionaste vos al principio más hombres que mujeres hablando sobre nosotras en el periodismo deportivo eso me parece muy loable también brevo porque el próximo programa donde tocamos estos temas sean más mujeres las que estén investigando estos análisis o que estén digamos observando poniendo el ojo en estas cuestiones yo soy fanática de la fórmula 1 y acá en el ESPN tenemos dos relatorias masculinas y una relatoria femenina a la que realmente se le da mucho espacio o sea no es circunscribirlo solamente al deporte no al fútbol sino que también el abanico digamos sea observado por otras disciplinas también deportivas y por supuesto de todo tenemos muy a flor de pie en las últimas olimpíadas en donde sí yo lo seguí por el canal de la televisión pública porque ahí había más voces femeninas y voces que como bien lo dijo Flor al principio son referentes de ese deporte ¿no? hablando desde la cobertura periodística pero también desde su de su conocimiento específico respecto a tal o cual disciplina así que bueno entiendo también que es un un trabajito de hormiga hay que tener paciencia pero no hay que dejar de observar estas cuestiones gracias Eugenia un placer como siempre Eugenia Herrero desde nuestra universidad Georgina Ortega Luna desde México Pedro Ortiz Biso desde Perú Francisco Huitrago Castillo nos acompañó hoy desde Colombia Daniel Leal desde Brasil Nahuel Iván Faedo desde España un placer muchísimas gracias a todos por haberlos tenido gracias a todos nuestros oyentes espero que nos sigan acompañando nos vamos a reencontrar el próximo domingo bien temprano a las 9 de la mañana gracias a todo el equipo de integrados Dayana García Agustina Godoy en la producción Luciano Garcerín con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales y a la escuela de artes y medios de comunicación que hace posible que estemos con ustedes hace más de 13 años mi nombre es Florencia Romano chao buena vida para todos gracias chau